Resulta que los seres humanos en la noche somos totalmente ciegos. El visor lo que hace es coge la luz ambiente, la multiplica y la hace visible a los humanos por medio de un proceso químico. En 1992 adquirimos esta tecnología y desde ahí comenzamos a hacer las primeras operaciones aéreas y terrestres en las fuerzas militares. En estos 30 años de uso de visores nocturnos en Colombia son muchos los avances y experiencias adquiridas por las fuerzas militares. Hoy las fuerzas tienen un poco más de 37 mil visores nocturnos que han sido clave en las más importantes operaciones militares. Por eso en 2017 se creó la red de visión nocturna y metrología. La importancia de la articulación de la red de visión nocturna y de metrología es crear una sinergia y trabajo interoperativo entre todas las fuerzas, con el fin de optimizar recursos, agilizar los flujos de mantenimiento y garantizar a nuestros soldados mejores capacidades. En la celebración del quinto aniversario de esta red se adelanta el primer seminario de visores nocturnos. Hoy estamos realizando el primer seminario de actualización de la directiva 15 y la directiva 16, la cual nos va a entregar todos los estándares que nos van a ayudar a mejorar los niveles de alistamiento de mantenimiento y el aseguramiento de la calidad. La red de visión nocturna ha logrado ahorrarle grandes costos a las fuerzas militares. En sus cinco años ha capacitado a 295 técnicos, quienes antes viajaban al exterior a capacitarse. Lo mismo sucede con el mantenimiento y calibración de los equipos. Esto nos ha llevado a tener un ahorro de 11 mil millones de pesos en cinco años, con el solo ejemplo del trabajo en equipo entre nuestras fuerzas militares. Las fuerzas militares cuentan hoy con visores de última generación, poniéndole así fin a la noche.